¡Hey chicos! ¡Continuamos con más de Al Extremo! Nos vinimos a fin de año, ya se acabó esta vaina Me vengo con las super chicas, tres super chicas, mis compañeros de grabación Mayrita hermosa, con la que hicimos un reto muy muy importante de Al Extremo Pero bueno, no venimos a hablar de cosas del pasado, porque para eso fue el video anterior Y vamos a hacer retos, cuéntame Laura, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer retos diferentes, yo sé que se van a divertir mucho Y se van a reír demasiado, bueno, vienen muchas bromas también y retos también Excelente opinión Laura, Mayrita, dime, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí, yo quiero decir un poquito Te le vas a medir a todo hoy Pues sí, yo creo que con lo que me tocó ese día, ya yo quedé para lo que sea Yo quiero adelantar un poquitico Bueno, vamos a dar un par de almohadazos a gente desconocida, ¿cómo la ven? Ya, se acabó No, 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 yo quiero thịos No, 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 no... Llega, porيف Música Es el pepo ¡Pamμο! ¡Suscríbete! 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 ¡I soy peli! ¡Suscríbete! ¡Laura acabó la situación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No no! ¡Mi co... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.